De Mercedes Melcho González, con quien estamos haciendo este homenaje, posthumo lógicamente, si alguien va, quiere, hacer un homenaje, una voz, si alguien quiere decir unas palabras, si alguien quiere decir una poesía, o si alguien quiere cantar la canción, Luisito, Luisito va a cantar, ok, entonces tenemos a Luisito que le va a... A ver, quiero hablar una cosa, Luisito es una de las personas que más convivió con Melchito, no, el papudo de Quimera tampoco, pero no se fue, entonces, él fue uno que más acompañó a Melchito, con la guitarra y la mandorina, en la misma misión, ok, quiero recordar hoy, en esta noche, que estamos venando también a Melchito, que ya hace casi un año, ya casi un año, que va a cumplir también la partida de uno de los miembros del Rincón de los Sorprinos Agónicos, como es... Sanján. Ricardo. Ricardo, Coronado Sanján, también estamos cerca de él. A ver, ¿qué le quiere dedicar a Luisito? Luisito, ¿quién nos va a estar ahí con los Melchitos? Para Melchito. Siento mucho la partida de Melchito, que no fue un amigo para mí. Yo le decía, Melchito, perdonemos, porque al mismo tiempo nos cantimos. No, Melchito, y él, hemos sido hermanos, buenos amigos, que no caminaba recorrido la ciudad, me decía él. Entonces, él me decía, yo la canción, cánteme aquella canción que a mí le gusta, ¿y cuál es la que le gusta, Melchito? Y entonces, dice que a él le gustaba aquella canción que dice, una página más. Una página más. De barba, una página más, dime. Una página más. De barba, como nunca. La página más. Y ahí te abra. Que el sinútil que vuelva, lo que fue ya no es. En vivo el día que quieras empezar otra vez Interrumpas mi vida, porque ya no te quiero amar Solo tengo que tu boca, no tengo a besar Interrumpas mi vida, yo no vuelvo a tocar Solo tengo que tu boca, no tengo a llorar Es un libro vacío, si no voy a empezar Hoy empieza mi vida, la paz y la paz Sin tener mis rencores, quiero vivir en paz Hoy me enseña la vida, que me quiero ayudar En la historia de siempre, un amor que se va Y me enseño mañana, en el sol y la paz Sin tener mis rencores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y la paz Un libro vacío, no voy a empezar Hoy empieza mi vida, la paz y la paz Sin tener mis rencores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarlas a más